Y ahora a esta canción, se la dedicamos a Alexis. Porque ¿quién tiene una hija con su ex ahora? Yo, yo, yo. La gente es una cosa. Es así. Una noche, el sueldo a pomar, es un buen borracha, y después y me encuentro con un viejo amor. Hacó algo normal, algo natural, como dice el sueldo, conmigar con tu ex. Y ella no puede olvidar, y nunca la pude llamar. Mientras tenés mi control, que nos hicieron disfrutar, y la historia, a un hombre al milagro. Desde el sueldo en el otro, llegó el sorpreso, la vida a veces, era sorpresa. La gente es una pasada, creo que hicieron algo mal, pero un recante de destino, vuelan que no velan, desde el sueldo en la claridad, y su piel o en la cadena, mientras mi hijo, vive la historia. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!